¡Suscríbete! Lo que hay que hacer es ponerse a entrenar Volar a los perdedores ¡Sigan entrenando! Tranquilo, no te comprometas, esto lo arreglamos en el ring hermano Hermano, es cosa de familia No, no, no te voy a dejar Fíjame, hija, casi quiera choque ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay pon madre Paz ¡Yah! En estos momentos hace su arribo, el equipo RUDO, integrado por el que capitaneará al bando de los rudos, el satánico, Rey Buscanero y Black Warrior. La técnica y alta coordinación dentro de la lucha libre profesional viene a demostrarse con este trío que lo capitaneará Shocker, compuesto por Astro Ray Jr. Y completando el trío, Mister Niebla. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Réferis en turno, Pompín y Rodolfo Ruiz. Señoras y señores, encuentro súper de lujo semifinal. Embudo coliseíno de la Ciudad de México para el mundo entero. Unidad número cuatro al servicio de Televisa Deportes y de usted amable aficionado Oscar Ruiz. La comanda en la dirección de cámaras. No nos dejará perder detalles Don Raúl Villarreal. Nos llevará cerca de la acción y la emoción. Bueno, pues por un lado ya vieron ustedes anunciado como capitán Shocker y satánico en el otro extremo, también como capitán de los rudos. Se llama mi atención Rey Bucanero, Black Warrior, Astro Ray Jr., Shocker y Mister Niebla. Todos de primerísimo nivel, poniéndose de acuerdo. Estos son los rudos, los que tendrán que tolerar los gritos del público que hoy está volcado hacia el bando técnico Javier Llanes. Exactamente, la balanza prácticamente está cargada a los rudos, puesto que hay mucha experiencia como el satánico, el que es el actual campeón de peso semi-completo de la NWA Black Warrior y el Nobel que está causando sensación, Rey Bucanero Leobardo Magadán. Así es, Pistolero Yáñez, podríamos decir en otros términos que la nube está cargada, parece que va a llover y ay mamá, me estoy mojando. ¿Y Shocker? ¿Y Shocker? Este hombre que de verdad ha creado una serie de polémicas y comentarios alrededor de él. Es un hombre que causa revuelo y que en las últimas fechas ha tenido algunas actitudes que no han convencido a sus propios compañeros. Aquí estamos viendo a Black, es el Black Warrior que todos entendemos y todos admiramos. Un jovencito veinteañero, con excelente talante, con un buen carisma para conectar con los chiquitines y con la gente conocedora de la lucha libre profesional. El referee, el profesor Ruiz y el pompín, son los dos a bordo capaces de controlar las reglas. Jesús Zúñiga. Astro Rey Junior, Leo Magadán. Un hombre técnico importante en esta tercia. A decir verdad, vemos un tanto esbelto a este hombre que ahora presume barba de candado. Tenía mucho más volumen hace poco tiempo, dos años aproximadamente a la fecha. Lo recuerdo en un concurso de físico-constructivismo al lado de Javier Llanes, en donde Javier ganó el segundo lugar y Black Warrior del primero. Un gimnasio al que yo asistí y que por cierto, siempre pagué cabalmente. Aunque hoy nos dicen que no. Vámonos entonces a la acción. Aquí está Black Warrior, un hombre que ha viajado ya al Japón y es actual campeón. Un bonito enganche de Mr. Niebla. Lo cierto y lo que se comenta sobre todo en esta colonia Barrio Bravo, sin duda. Mi querido Magadán, el coqueteo es incesante. Los cuchicheos en Radio Pasillo. Todo mundo asegura que Shocker se va a ir contigo y de tu lado. Pues vaya que es una buena noticia Jesús. Y sin duda alguna sería lo mejor para este luchador, que ha conseguido éxitos, que ha escalado peldaños, pero que en el bando rudísimo de siete suelas, lograría ubicarse mejor, consolidarse como una verdadera estrella, como este Black Warrior que estaba atacando con este candado. Aquí están ustedes viendo perfectamente al Black Warrior terminando la tarea. Y vaya, vaya que si nos ha dejado recuerdos estos reportajes preparados por nuestro director de cámaras, don Raúl Villarreal Pistolero. Lo que pasa es que Shocker fue a provocar a los científicos, tanto Atlántico como Atlantis, como ese mismo Mr. Niebla, y luego los entrega a los Dinamita y a Polo Dantes, y a este gran Marcos, que es el trailer asesino, y de paso al luchador que ganó la gran alternativa, el último guerrero. Pero no los entregó, Pistolero. Sí, sí los entregó. Se encontraron por ahí, se toparon circunstancias de la vida, del destino. Lo cierto es que hay una bronca casada entre Mr. Niebla y Shocker. Ambos hace tiempo fueron campeones de parejas, fueron hermanos. Compartieron el autobús, el avión a Japón, muchos logros. Comían casi del mismo plato, y hoy se pelean por poca cosa. Por Leo. Por Leo, Leo, tú eres el que has metido aquí. No, 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 yo soy inocente. Se quiere ir con los rudos, todo el mundo lo sabe. Está a cinco segundos mientras vemos este candado del Rey Bucanero. El del parche en el ojo, la pata de palo, cara de malo. El de la bandera de la tibia y la calavera, Rey Bucanero. Está en la plataforma gusano, James. Así es, con este Mr. Niebla, que es un luchador que utiliza mucho técnica de elasticidad. Efectivamente, pistolero. Aquí están con la toma de fuerza. Una remembranza a antaño a nuestros gladiadores griegos, romanos, escribas y fariseos. A volar, perro. Ya nada más. Estas son las estacas. En todo lo alto. Voló, voló y voló. Y el Bucanero no llegaba, no amarizaba. Jesús Úñiga. Es correcto. Le pide al capitán del barco, el satánico Daniel. Don Daniel para Shocker y para Mr. Niebla. Alcanzamos a escuchar. Y de nuevo la reyerta, la rivalidad. ¿Quién es primero? ¿Otro Rey o Shocker? Shocker que se siente el amo del tercer acto. Lo cierto es que hay algunos aficionados que dicen que ya no quiere dar autógrafos. Que ya se le subió a Shocker. Perdón, Jesús. No se siente. Es. Ah, caray. Eso lo debe decir un sabedor como tú. Pero Shocker, el que no diga nada. El que luche. Hombre. Gracias, Jesús. Por favor. Aquí lo que está utilizando Shocker es que como él es el capitán, él está mandando. Entonces, cuando va a entrar uno de sus compañeros, entra rápidamente y les dice, yo soy el capitán y me tienes que obedecer. Ese es el problema. No hay disciplina. Organícen. Se les grita Daniel López, el satánico. Hombre de mucha personalidad. Esa tercia que formó él hace algunos años con Pablo Reina, MC1. Con Radamesco Comasacre. Inolvidable. Ya tiempo después fue cambiando de integrantes. Pero el que siempre se mantuvo en esa tercia fue el satánico. Que ahora en este duelo de fuerzas aprieta. Jala aire. Se apoya bien. Y ahora sorprende a Shocker. Llevándoselo al piso. Al estilo japonés. Contacto, desequilibrio y proyección. Siente el dolor en el hombro. Siente el dolor en la articulación, en el codo. Precisamente Shocker. Que ahora es una vez más depositado, querido Gusano Llanes. En el piso. Donde le corresponde a uno que todavía no es ídolo. Así es con movimientos de técnica de cadera. Que se llama uki gosho. Técnica japonesa. Y lo emplea perfectamente el satánico. Cuando le reviran con el mismo movimiento Leo. Efectivamente mostró bastante fuerza en las extremidades superiores. Este Shocker. Para levantar a Daniel López el satánico. Un buen trabajo que ha hecho su preparador físico Agustín López Vázquez. Un hombre que lo ha exigido hasta el máximo. Aquí está Daniel López. Candado a la cintura. Pero vean la técnica que tiene Shocker. Para quitársela rápidamente. Este trabajo de perseverancia. De no desesperar. Y en medio de todo este camino que intentaba abrirse este jovencito. Daniel López el satánico lo vuelve a doblar. Pero el jovencito no sucumbe. Sigue luchando. Sigue rastreando la pauta. Dispara pistolero Yáñez. El consejo que se le da a Shocker. Cuando está tratando de luchar con una persona como Daniel López el satánico. Es que debe estar concentrado Jesús. Porque ahorita sus pensamientos andan por otro lado. Si está más concentrado en la rivalidad personal que tiene con Mr. Niebla. Y con su cambio o no. En el remoto caso que se dé así. Hacia el bando de Leo Magadano. El de los rudos. Lo cierto es que aquí el junior del pato Soria está aprendiendo. Porque cuando se lucha con un hombre como el satánico. Es imposible no captar. No llevarse una experiencia. Una manera. Una maña. Una gesticulación. La forma de pararse incluso del satánico con seguridad. Castigando al rival. Con desdén. Con señorío. Prestigio. Es el apellido materno del señor satánico. Que le dice. Así o la mejoramos. Vente con los rudos. Leo Magadano les grita. Volteó el satánico al escuchar la voz de Leo. Y el hombre que viajó siete veces a Japón. Le dice. Déjame pensarlo. Un par de quince años. Así es Jesús. Y aquí está Shoko. Con esa categoría que lo caracteriza. Es un verdadero deportista este hombre. Estrechando la mano de un rudísimo. Le dio la mano al satánico. Efectivamente. Y como le grita a sus compañeros. Efectivamente. Don Raúl Villarreal. Tuviste testigo presencial de esta situación. De este hecho. Hito histórico. Pistolero ya. Así es. Es que el satánico tiene mucha experiencia. Y ya. Lo está. Animando al bando rudos. La lucha sigue. Continúa. En un ritmo que me gusta. Contra las cuerdas. Muy bien. Astro Ray Jr. También lo vimos debutar aquí en la arena coliseo. No hace muchos años. Cuatro o cinco años a la fecha. Ah, qué bonita forma de clavar las piernas. Proyectar. Y Rey Bucanero se va con todo y bandera hasta el otro extremo. Lo persigue Astro Ray. El aplauso. El aplauso es para recibir a Leo Magadán y su crónica rubia. Gracias Jesús. Aquí está Niebla y el Black Warrior. Un hombre que le dedica esta lucha a Jano Guzmán. Pequeñín. Patadas que dan en el blanco. Buena manufactura. El giro fue impresionante. Noventa grados. Noventa grados acuciosos por parte de este Black Warrior para dar en la geografía de Niebla. Estacas que hacen volar al rudísimo de cinco estrellas. Peligrosidad. El cielo se tiñe de rojo y después esta salida de bandera. Con buena manufactura Mr. Niebla parecía que volaba. No lo hace. Aparición repentina fugaz de este Daniel López el satánico. Y el comentario vibrante de Javier Yañez Pistolero. Gracias Leo. Pues no quiso entrar el capitán. Simplemente los mandó a la guerra porque sabe que el satánico tiene mucha experiencia. La experiencia demostrada ya Javier en este instante y a lo largo de esta caída. Levoz le llama a Rey Bucanero para que castigue a Astro Rey con golpe de antebrazo. Se va sobre Niebla. Shoker se hizo a un lado. Usted lo vio. Se hizo a un lado. No quiere saber nada. Vean a Shoker como buscando la salida de la Coliseo mientras sufre Astro Rey. Mientras llora Mr. Niebla. Ya muy repuesto de su lesión en la rodilla. Pero ciertamente esto duele. Esto cala porque son tres. Son tres técnicos contra tres rudos. Pero parece que Shoker no escucha las voces del cielo. Leo Magal. No escucha los comentarios. No escucha esa voz que parece del fondo del averno. Y que le dice ven, únete a nosotros. Daniel López el satánico y este que es el código 33 junta en el barrio. Estos hombres son muy unidos y por eso se aprovechan de esta situación. Sincronización. Desde las alturas viene el Bucanero. Tercera cuerda. Bucanero queda en el blanco. Y mientras tanto los rudos también preparando el camino hacia la victoria. Shoker no se mete. Shoker es inteligente. Dispara pistolero. Shoker está haciendo su negocio pero está castigando mucho a sus compañeros cuando viene una descalificación. Descalificación, exceso de rudeza. Daniel López el satánico no lo puede creer. Y reclama a Pompín. Y también Shoker al fondo. Lo estamos viendo ahora a la extrema izquierda de su pantalla. Tranquilo. Sin preocuparse. Yo recuerdo aquella noche en la Arena México. Un lleno que causó, causó emoción en mi corazón. La máscara de caos caía ante los pies de este joven. Con quien aquí, precisamente en la Coliseo Javier, comenzó esa rivalidad. Así es, cuando vamos directamente a la repetición. Aquí el movimiento que está utilizando tanto el satánico como Black Warrior. Y este movimiento impresionante de Sentón. La técnica hacia adelante de las piernas para que caiga primero su espalda y no se la cime él. Aquí ya estaba rindiendo Mr. Niebla. Vean ustedes. Ya se había rendido. Entonces el referee empieza a contarle al satánico. El satánico no suelta. Por eso emplea perfectamente el reglamento de la descalificación. Otro ángulo de la repetición. Fíjense ustedes en Pompín. El referee. Viene el vuelo fuerte del Rey Bucanero. Y cuando se rendía Mr. Niebla, no hicieron caso los rudos. Por eso los descalificaron en esta primera caída. Mr. Niebla quiere dar el relevo pero no accede Shocker. Oye ese Shocker lo tienes bien amañado querido Leo Magadán. Algo comió el día de hoy. No, el día de hoy me parece que le has llegado al corazón. Mr. Niebla le estiraba la mano claramente. Se la estira ahora mismo. Y ve lo que hace Shocker. Camina, muestra sus bíceps. Bien desarrollados. Se goza en el dolor de sus compañeros. Merece una expulsión del bando de los caballeros del ring. Ya se fueron contra Satánico. Equivocación leve. Satánico hasta hace un par de semanas fungía como campeón mundial medio del consejo. Ahora solo le queda el recuerdo. El que se lo ganó fue Ringo Mendoza. Un hombre que aquí ha dado batallas magníficas. Y que ha perdido la cabellera en varias ocasiones. Pero el corazón y la lucha nunca la ha perdido. Shocker sigue en su discusión. Que entra, no entra. Mr. Niebla aprovecha. Algo que quiso ser cegadora. Pero que fue patada al descontón. Es la segunda caída. Los técnicos se están reavivando. Vámonos. El grito del público en la arena. Sobre todo en Gallona de la Coliseo. Apoya a los técnicos. Pero solo a dos. A Mr. Niebla y Astro. Porque de Shocker. Mejor no te hablo. Ni sus luces. No aparece Shocker en el rombo de batalla. En la zona del dolor. Se pasa a este que es el bucanero. Viene Shocker. Con este mortal. Sobre la tercera cuerda. Mostrando que tiene una calidad infinita. Pero que me dicen. De esta flecha humeante. Se fue incendiando en el ambiente. Vuelta al mundo la quebradora. Y le parte del occidente a Daniel López. El satánico. Repetición de dosis. Jesús. Y bueno. Hay dos problemas para satánico. Uno se llama Mr. Niebla. El otro. Astro Rey. Giro quebradora. Por segunda ocasión Mr. Niebla. Espaldas planas. Es el capitán. Ya hubo descalificación antes. Señoras. Señores. Amigos de Televisa Deportes. Si usted le va a los técnicos. Hay buenas noticias. Los científicos ganan. A pesar de Shocker. Javier Llan. Así es. Jesús Úñiga. Shocker. Realmente hizo un lado Mr. Niebla. Para lanzar un mortal hacia delante. La gente contenta. Porque ganaron los científicos. Pero Shocker. Vean de que lado esta. Ya esta. Prácticamente. Pues. Jesús Úñiga. No sabemos. No sabemos. Bueno. En realidad. Aquí. Lo que llama la atención. En esta repetición. Escuchamos tu comentario. Gracias. Jesús Úñiga. Cuando se entrega de esa manera. El Rey Bucanero. El Rey Bucanero. Y después entra. Shocker. Y hacia un lado Mr. Niebla. Para lanzar ese mortal. Hacia adelante. Y hacia el Rey Bucanero. Y este tope impresionante. Como lo hacía. Beto González Cruz. Que es el solitario. Fuerte el movimiento. Y después dejaban solo. A el satánico. Para que le pusieran. La espalda plana. Le quedó difícil. Porque estaba Mr. Niebla. Y estaba Astro Rey. Tiraron. Quebraron. En dos ocasiones. Cada uno. Después espaldas planas. La historia. La historia completa. La tiene Leobardo Magadán. Ahí en el cuadrilátero. Adelante. Leo Magadán. Y desde cerca. Shocker. Ahora conocido. Como el traidor. Así es. Jesús Úñiga. Tenemos aquí. Cerca. De este. Rombo de batalla. De 6 por 6. Este es. Shocker. Una figura. Reconocidísima. Shocker. ¿Qué pasó hoy? Usted se dio cuenta. Que tuve que meterme. Para tener el triunfo. Y yo gané. Yo gané. Junto con ellos. Que no acepten el triunfo. Es cosa de ellos. Porque a mí. Para que me ganen esos ruidos. Está difícil. ¡Fuera! 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 La gente no te reconoce Shocker. La gente no te está reconociendo esa trayectoria y esa valía. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Fuera! 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 Acodziadores escúchamos las palabras de Shunker, una gran estrella Jesús Úñiga! Non lo cree la gente así, leo Magadán, al contrario, obnubilado por la fama y el éxito, Shunker se va al vestidor... sobrado. Pero para todo hay tiempo. Vamos a la repetición, Javier revive este instante. Menos ustedes como se metió Shunker hacia un lado a Niebla y lanza el movimiento. Ahí viene la discusión, pues que se decida Shocker. Con esta postal nosotros les decimos que si es emoción, si es espectacularidad, está usted en Televisa.